¡Mamma mia! Vale, voy a ir entrando... Vamos a ir entrando en el mapa... Mientras veo que el directo vaya bien... ¡Mamma mia! Y... se me vea perfecto... ¡Beautiful! Crear partida... Seleccionamos el mundo de Alpha... Día... de Otoño... Día 16! Estamos en Otoño... ¡Que lo sepas! Va a llegar el invierno... Y el invierno está llegando... El invierno está llegando... Y... Reanuda el mundo... Ahí está entrando la gente... ¡Hunzelin! ¡Hola, Hunzelin! A ver, todos los que me decíais... ¡Alfa, sube Don't Starve! ¡Queremos Don't Starve! Pues venga, ¿qué hacéis que no estáis aquí en el directo? Directos en Twitch de Don't Starve... Todos los días... Bueno, todos los días no, pero... Intentaré que sea más regularmente... Estamos... Variando y claro, es difícil porque claro... Tengo que elegir... Que juegos subir... Y como es difícil cuadrar horarios con los chicos... Para hacer el Borderlands... Pues doy prioridad al Borderlands normalmente... Entonces es complicado... Así que estamos ahí... Luchando por mantener un horario... Poco a poco, poco a poco... Vale... Te puedes unir, ¿verdad? Conectando... Vale... ¡Hey! ¿Qué pasa que chorros? Bienvenidos a otro directo de Don't Starve Together... No te mueras de hambre juntos... Estoy con Ayagusha... ¡Hey! Y... bueno, como veis... Seguimos con la partida que habíamos dejado ya... Estoy con la señorita pirómana... La... La loca de las pirómanas... Um... Y no... La verdad es que no me acuerdo... No me acuerdo ya ni como se jugaba este juego... Uh... Espera que había un... Vale... He talado un árbol y he tenido un montón de miedo... Ay... Pero para hacer frío... Hace un buen estornudo... Vale... Hay unas arañitas por aquí... Voy a ver si puedo matar a esa... Ah... Se está haciendo de noche... No he dicho nada... No he dicho nada... Joder... Se hace de noche nada más entrar al servidor... Chaval... Qué miedo... Ah... No tengo troncos... Aquí... Combustible... Arda... ¡Que arda! A ver... Tengo... Mi cordura a tope... Ayagusha... Una mariposa y una zanahoria... ¿Tienes otras dos zanahorias? Ah... No... Tengo dos mariposas... Las zanahorias no tengo ninguna... Ah... Hay que hacer huertos tío... Hay que hacer... Es que tenemos que hacer tantas cosas... Pero estamos como... Parados... Vaya... Pero las zanahorias... No se pueden hacer huertos... ¿No? Coges una y ya está... Ya la cogí... Supongo... No lo sé... No tengo ni idea... Bueno... Yo voy bien de comida... Vamos a esperar a que se haga de día... Y... Vamos a... Yo necesito todavía el traje... Así que tendremos que ir a buscarlo... ¿Eh? Tendremos que ir a buscar el... El... El traje para el invierno... Porque lo voy a pasar mal... En el frío... Hostia... Los ojos... Los que falta están rezando... Rezando porque empiece el directo... Entiendo... De hecho... Voy a echar una leñita más... Porque... Lo noto un poco apagado... Apagadete... Blood Moon... Bienvenidos... 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 Todos... Chicos... Urrunicos... Verzok... Buenas... Buenas... A ver... Tiene que ver si... Dejo los comentarios por... Por ahí a la derecha... Espero yo que los puedo... Eh... Que si de ese ruido... Oh... Una araña... Me quedo... Y ya está... ¿Cómo ha llegado hasta aquí una araña? Buena pregunta... Que miedo... Otra... Y ya está... Pues mira... Voy a aprovechar y voy a cocinar esto... Con esto... Y... Con esto... ¿Cómo se puede plantar... Ah no... Con esto... Perdón... ¿Cómo se pueden plantar de nuevo las flores en el suelo? ¿Se pueden plantar...? No lo sé... Pregunto... ¿Se pueden volver a plantar las flores para que vuelvan las mariposas por aquí? ¿Tengo que plantar mariposas? Mariposas no puedo... Las plantas tampoco puedo plantarlas... O sea que no sé muy bien qué es lo que hay que hacer... Vale... Me voy a dar esta comida para... Comérmela un ratillo... Cuando lo necesite... ¿Hagas el pararrayos o la va a pasar mal con los rayos? Que sí... Que nos lo han dicho un millón de veces... No tengo ni idea de cómo coño se hace el pararrayos... A ver... Es que quiero hacer una cosa... Quiero ir a por el traje... Y de repente me decís lo de que me haga el pararrayos... Y bueno... Vamos a ver el pararrayos... A ver... ¿En dónde estaría? ¿En sobrevivencia? No... En... En ciencia a lo mejor... Buenas estructuras... Tornudo... Neotérmico... Lluviómetro... Pólvora... Pararrayos... Necesitamos oro... Y bloques de... De piedra... Vale... Cuatro de oro y bloques de piedra... No sé si había oro por aquí... Aquí no hay... Aquí sí hay... Me da cuatro... El otro de oro... Y... Déjame ver si puedo recoger esto... A ver si puedo hacerlo ya... Bueno... Tampoco es que tengamos una base... Pero bueno... Ah... Vale... Tengo que hacer... Uno solo... Ah... Con uno solo me llega... Vale... Y ahora... Pararrayos... Ah... Supongo que tengo que ponerlo en medio de la base... No tengo ni idea de dónde tengo que ponerlo... Ah... Lo dejaré aquí... Por aquí no creo que pongamos nada más... Así que... ¡Hala! Ya está listo... Venga, vamos a por eso... Hayabusha... Ah... Por la abecita... Ah... Por mi traje... Recuerde que necesito mi traje... Para el invierno... Hayabusha... Necesito que me ayudes a matar a esa bestia... Eso... O sea... Como... Pues hay que encontrar las huellas... Seguirlas y matar al bicho... Si... Seguir buscando las huellas... Pero no veo... ¡Eto! Vamos a llevar las semillas... Recoja flores... A ver... En teoría... Anaminé... Las flores no debería recogerlas... Deberíamos dejarlas ahí... Deberíamos... Eh... Hacer que las mariposas... Porque si quitamos las flores... Eh... Las mariposas se... Ya no vienen... O sea... Ya no hay mariposas... Entonces las flores no debería tocarlas... Para poder tener mariposas... Porque yo a mí las flores sinceramente... No me valen para nada... Que yo sepa las flores no se pueden plantar... Simplemente responean... Ok... Pues ya está... Es lo que imaginaba... Pero en principio... A ver si veo... Alguna señal del... Bicho ese... No sé a dónde he sido Jaya... Pero... Hacia la derecha... Buscando señales de esas... Hacia la derecha... Yo estoy a la izquierda... El que lo encuentre primero... Que avise... ¿Qué es esto de aquí? Joder hombre... Ah no... Eh... Que asco... Eh... Que cantidad de bichos... Eh... No voy a volver a la zona en la que estaba... Porque vaya tela... Por cierto... Las... Mantícoras que nos encontramos... Parece que son escasas... Parece que solo hay una por mapa... O cinco por mapa... O algo así... Lo que había visto... Y que... Mandragoras... Eso... Mandragoras... ¿Qué dije? Mantícoras... Mandragoras... Eso... La... La zanahoria... Esa que se camina... Y... Mmm... Pues eso... Parece que son escasas... Y parece que se utilizan para... No recuerdo para qué... Sé que me lo dijeron... Pero ahora no me acuerdo... Se cocina y te ocurre... El cien por cien de la vida... Y de todo... Te sube todo... Ok... Pero te duerme... Y si quitan las flores... Luego también van a haber problemas... Con las abejas... Cuando pongan las colmenas propias... Ok... Hace tiempo que no juego a Dundesterve... Pues deberías volver... Nominé... ¿Por qué lo has dejado? Porque se amargaría... Después de morir uno y otro... Normal... Normal... Y es algo que yo temo un montón... Porque seguramente cuando muera mucho... O nos cansamos del juego... O lo que sea... La gente va a estar... Porque ya no juegas Dundesterve... ¿Qué ha pasado con Dundesterve? ¿Donde está Dundesterve? Vuelve el ciclo de Minecraft otra vez... A la gente repetirme lo mismo... No sé por qué la gente pregunta... Si precisamente... De... Llevas... Toda tu trayectoria... De... Youtuber... Streamer... Repitiendo el mantra de... Subo lo que me apetece... O sea... Ese es el resumen de todo... No sé... Si... Pero la gente no... Termina de... De pillarlo... A la gente le cuesta un montón... Ah... Yo entiendo que preguntéis... Por qué os gusta... Y por qué os apetece verlos... Echéis unas risas con nosotros... Y tal... Pero si veis que no lo subo... Es porque no me apetece directamente... No me apetece subirlo... No me apetece jugarlo... Me he cansado del juego... O ya no tengo nada que hacer... O no tengo tiempo... O no he conseguido... Coincidir con Haya... Etcétera... 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 Pueden ser un millón de razones... Vale... ¿Tú que fuiste antes a buscar oro? Eh... ¿Tenemos buenos o...? Vamos mal... No... El... El... Y eso se ha acabado... Ah... Si que no... No hay buen oro... Eh... ¿Puedes marcar la casa? Estoy perdido... Es que no la veo... Tiene el mapa... En serio... Veo el mapa... Y no sé dónde cojones estoy... Creo que está por aquí... Creo que es por aquí... Me parece... Está marcada... Ah... Está aquí abajo... Pues estaba fatal... No tenía ni puta idea dónde estaba... Si estaba al lado de casa... ¿Sabes? Y diciendo... ¿Dónde cojones está la casa? Ah... Si... Pásala afuera si quieres... Yo la verdad es que debería... O talar... O... No tengo nada para avivar... Creo que podía avivar con las semillas... ¿Verdad? No... Voy a poner a... Hacer esto... Y hacer esto... Vale... Y la noche ha caído... A ver... A ver si puedo avivar esto... Con algo... ¡Qué poquito! Vale... Va poquito a poco... Ok... Pero ya algo ilumina... A ver... ¿Dónde tengo el hacha? A ver si puedo tarar un poco... Mientras es de noche... ¿No tengo hacha? No tengo hacha... Voy a pescar... No... Se me debió romperla... Ah... No sé... Está ahí... Está ahí... La he visto... Creo que no está el... Golem por aquí... Oh... Creo que le he oído... No... No... No le he oído... Estos árboles... Están hechos mierda, eh... Por cierto, Haya... Cuando te eche alfa... Lo que te puse en Steam... No me acuerdo lo que me comentó... Está en Steam, tío... ¿Qué le comentaste en Steam? Recuérdaselo... Recuérdaselo... Recuérdaselo ahora mismo... ¡Te lo exijo! Con la baja puedes beber la huera... Sí, sí... Lo sé... Lo acabo de hacer hace un momento... Lo de la roca de calor... ¡Ah! Lo de la roca de calor... Es cierto... Tenemos que mirarlo... Está bastante bien, sí... Sí, es interesante... Hay que probarlo... Nos va a venir bastante bien... Vale... Siguiente día... Oh... Ok... Espera, espera... Me voy a hacer la de oro... ¿Puedo...? No... Necesito más oro... Vale... Os voy a seguir buscando... A ver si encuentro... Yo estoy delimitando el mapa... Corriendo por el borde... Vale... La exploración de Hayabusa... Como se nota... Que estamos entrando en otoño... Que los árboles están en la... Muchísimos árboles secos... ¿Sabes? Claro... Muchísimos árboles secos... Oh... Aquí está una marca... He encontrado las huellas... He encontrado las huellas... Yo también he encontrado una... Pero... Estoy ultra lejos de ti... Así que serán otras... Eh... Si... ¿Pero las has encontrado al lado de casa? Si... Eh... Aquí está el bicho... O sea... Aquí está el bicho... Aquí están más huellas... Estoy siguiendo el recorrido... Y más... Voy a ir talando un poco más... Para que no me vuelva a pillar la noche desprevenido... Vamos por el día 18 ya... Bien bien... Eso es bien... A ver... ¿Por dónde se ha ido esta bestia? Por aquí... Una florecita... Eh... Ven aquí, ven aquí, ven aquí... Puñetera mariposa... Qué rápida es... Para... Como que he vuelto al portal... ¿Sabes? Vale... Sigue para abajo... Las lápidas... Uh... ¿Y esto? Ah no, estos son tumbas... Aquí está la marca... Vale... Sigue para abajo... Me ha llegado un regalo... Me ha llegado un regalo... No sé por qué... El de... Regalitos... Ayepusa... Dos regalitos... Semanal... Por ser tan guapo... ¿Dónde estará? Qué misterio habrá... No veo la marca ahí debajo... Creo que va hacia abajo... No vas a llegar, ¿verdad? ¿Yo? Ese... No estás ni viniendo... Si me lo pregunto es que no estás ni viniendo... Estaba... Consiguiendo comida, ¿eh? Vale... Estaba un poco mal... Mierda, he perdido las huellas, tío... ¿Dónde cojones se las dejé dejado? No puede ser... En cambio yo sí que tengo... Huellas aquí... Si, pero yo no llego hasta donde estés tú... A ver... Es desde de noche... Y... ¿Dónde...? Tío... Estaban yendo hacia abajo... En serio... ¿Dónde se han metido? Juraría que las vi yendo hacia aquí... Nah... Las he perdido... Maldita sea... Va, da igual... Voy a intentar picar un poco... No puedo llevar más de esta mierda... Ah... No puedo llevar más de esta mierda... Y se me rompió el pico... Vale... Vamos, 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 vamos... Que se nos echa la noche encima... Hayabusa... Vamos... Tenemos que conseguirlo... Vale... He conseguido algo de oro... Eh... Eso es bien... Eso está muy bien... Que lástima perder las huellas... No sé dónde cojones las hemos metido... Seba... Eh... Buenas noches, Clau... Que duermos bien... A ver si puedo llegar a casa desde aquí. Tengo que dar una vuelta. Es que si tarda mucho en seguirla y tu personaje dice el rastro acaba aquí. Ah, vale. Ah, no, debí ponerme a picar entonces. Vale, vale, ok. Es que me pare porque vi una mina de oro y dije, oh. Pero vale, no debo pararme. De acuerdo. Es bueno saber eso. Es realmente bueno saber eso. Vale, este es el problema. Aquí hay un lago. Voy a tener que rodearlo. Voy a tener que ser por la izquierda. A ver si me da tiempo antes de que se haga de noche. Y que no me coma nada, ¡por Dios! La noche está siendo ya inmensamente larga, eh. Voy a traer una pala para cavar estas tumbas. Vale, aquí hay un agujero con una cosa que se llama campamento de morsas. Ok. Vale, y aquí no voy a seguir buscando al bicho porque acabo de ver a tres ojos en el camino. Me meten al campamento de morsas a ver que pasa. Que creepy. Parece que alguien estuvo acampando aquí. Ah, vale, pero no puedo hacer nada. ¡Morciélagos! 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 ¡La noche ha llegado a nuestra alma! A ver Cocinar Cocinar Y cocinar Cocinando Ya hay olor a pingüinos, ¿sí? ¿Ya vienen los pingüinos? Madre mía Los pingus Madre mía, como que hay un rayo Vamos a dejar a esta mujer aquí al lado Para que le vaya subiendo la cordura Voy a apagar esto A ver, pues ahora me voy a centrar En buscar esa cosa Porque viene el invierno ¡Coño, no! Susto me has dado Y yo también me he dado un susto ¿Qué te crees? ¿Qué ha pasado? Que me he metido Iba de noche con la antorcha Y me he metido en un avispero De esos de los malos Lul Vale, ya estás viniendo por aquí ¿Qué ha sido eso? He oído algo extraño Uff, tengo cuidado No para entrar sobre el bosque Porque hay un montón de arañas Ya, pero es que me están siguiendo avispas Ah, ok Voy a marcar aquí en la casa Girar, girar Marca la ping Ah, vale Puedo seleccionarlo Go here, ping, explore on my way Ahí se ha marcado, ¿verdad? Sí He marcado el agua Así lo tenemos orientado a ser el lugar Y creo que en teoría Hasta que no nos metamos en el agua Por supuesto Creo que no hay problemas Me has cocinado algo rico Ah, tiene el pararrayos ahí Alfa, ¿qué le pasa? Como que haga un rayo Esto va a hacer pum Pero si he puesto el pararrayos Namine Namine, por favor Está cieguísima, ¿eh? Namine ¡Oh, está cieguísima! Me encanta decir eso Siempre me decís a mí Alfa, está cieguísima Pues, ¿y vosotros qué? ¿Y vosotros qué? Que hay Chiquitines Vale, voy a buscar huellas A las cerdis Supongo que Puede aparecer en cualquier parte ¿Esto no me puedo hacer una pala? ¿No me puedo hacer una pala? Ah, necesito la máquina ¡Lul! Tengo que aprender a hacerla primero Por algo llevo gafas ¿Y por qué no llevas gafas ahora? Porque no la has visto Ni con gafas lo ves Estás cieguísima Por fin me puedo enseñar con vosotros Habéis fallado en algo Y os lo voy a restregar en la cara ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! Vamos Ahora sabéis lo que se siente, ¿verdad? Cuando cientos de personas te dicen que estás ciego Porque has dado algo por alto O no has visto un pequeño detalle Bueno, pequeño y a veces bastante gordo Es lo que tiene que hacer directo Es que no puedes estar a todo No No puedes estar al 100% Con todos los detalles Y toda la movida A ver, voy a mirar las tumbas estas A ver que tienen A ver si de paso encuentro la... ¿Es esto? No, agujero de cono Vale, ahí está la entrada Una mariposa ¡Viene aquí! ¡Viene aquí, mariposa! ¡Mariposa! ¡Viene aquí, mariposa! Mmm, voy a ponerme yo con lo de la roca de calores Vale Sí, por favor Oh, ¿qué es esto? ¡Canicas blandas! Apuesto que el juego... ¿Qué cojones? ¿Para qué son esas canicas? Para ocuparme sitio en el inventario, ¿verdad? ¡Gema azul! Cuando es el invierno En las cuevas también hace frío Porque a lo mejor podríamos pasar invierno en las cuevas Mmm, interesante Hay para hacer un cofre Ah, tablas de madera Voy a ver si puedo A ver ¿Y el hacha? Aquí Vale Vale, ya he hecho la piedra térmica ¿La tengo que soltar al lado del fuego o la tengo que tener yo encima? Buena perro, Kunja ¿Las canicas pueden ser blandas? Es una buena pregunta también Muy viable Va, se me cae O sea, ok Eso es un problema A ver, espera Voy a soltar las canicas aquí Para los tablones Vale Necesito otro más A ver si encuentro para aquí un árbol Oh, Dios mío Ya está anocheciendo, tío Es que, what the fuck No, Dios, son cada vez más cortos Ya, ya Es que es horrible esto ya No te da tiempo a nada Han matado a Allen, me parece ¿En serio? He cogido aquí maderas del suelo y ponía Se llaman tronco vivo Oh, el pobrecito Cerca de la hoguera prendida Vale Vale, voy a meter en un cofre al lado de las tumbas Todo lo que me encuentro en las tumbas Porque si no, no voy a entrar en el sitio ¿No puedo grabar esta? La Ebusa tiene un nuevo diseño De Gnastchast ¿Esto qué es? Mirliton falso ¿Qué demonios? Consiguiendo una cantidad de cosas rarísimas Como me salga aquí un no muerto Me voy a cagar Amuleto de recuperación de vida Equipar Oh, y me cura esto, ¿en serio? Lo que pasa es que me quita la pechera Pero, joder, mola Amuleto de recuperación de vida No me digas que se ha gastado Con un uso O sea, también la vida completa, creo Ya que ha sido humano Gema azul ¿Qué cantidad de objetos, loco? Vale Pues, esto va a ser de noche ya ¿Cómo que es esto? Batidora batida Vale, creo que lo he despensinado todo No, esto ahí Otra gema azul No voy a volver a casa Estoy oyendo cosas raras Mal rollo Que mal rollo Yo creo que la verdad hay más putos arañas Ah, vale Que me estoy empezando a volver loco Vale, espera Vamos a arreglarlo Seguramente No voy a ir a casa Con esta locura encima Así que Cada vez que piques una tumba Te baja un montón Lo he visto, lo he visto Me he dado cuenta Me he dado cuenta tarde Yo, ¿por qué he picado un maucha? Porque quería saber que había dentro ¡Oh, Dios! Dijeron un fanto directo Lo de que Podría salir a un fantasma y matar Ah, ok ¿Se hacen daño? ¿Se hacen daño, creo? Me he dado Estoy muy jodido A ver si puedo huir Creo que no puedo huir Bah, no sé No veo nada más Ardan ahí El fuego os purificará Ahí, ahí Sufrid Sufrid Sufrid, malditos A tomar por culo Los murciélagos Eso ha sido tremendo Vale, a ver si me acerco el fuego sin que me mate Vale Estoy al pixel de vida, chaval Qué locura Alfa, si mal no recuerdo tu personaje es símbolo del fuego No, no lo es Ya he muerto Eso será en el otro, en el single player Eso será en el single player, no en el multiplayer Estoy muerto Estoy muerto Ahora, ¿dónde estaba el portal? Aquí al lado Esperaré a que sea de día Vale Ya están calentándose las piedras para cuando llegue el invierno Hacia... ¿Qué zona había florecitas para cazar mariposas? ¿Te acuerdas? Por aquí Donde estoy yo, en la parte principal Ahí vi un montón de mariposas Vale, voy por allá Que estamos matando unas arañas Bueno, al menos me he curado El lado positivo Sí, pero la vida máxima ha trabajado, ¿no? Sí Se quemaron las cosas, han dicho Seguramente Seguramente algunas cositas se me hayan quemado Pero bueno, es lo que hay Ah, se ha quemado la mochila Tócate los cojones La mochila es una potada ¿Esta trampa la puse yo? No sé si la había puesto hace tiempo No veo la mochila en ninguna parte Cenizas, cenizas, lanza Voy a necesitar hacerme una mochila Llevo el mechero O sea, o llevas el mechero encendido O lo tiras al suelo O sea, what the fuck, tío A ver, que me hacía falta por una mochila ¿Por qué murió? Acabo de llegar Porque soy gilipollas Por eso A ver A sobrevivencia No, pues no veo muchas flores Piedra térmica Mochila Que la piedra ya hice yo una pa' cada uno Ya, ya Y ramitas Qué lástima que haya muerto el golem Eso va a limitar nuestra supervivencia Bastante Hay una cantidad de árboles Hay que tirar ya Que están muertos Pero Si nos sigue Si aparecen perros o lo que sea Tiramos hacia la izquierda Y nos metemos en la cueva, tío Eh, puede ser No, es que no se me ocurre otra manera de sobrevivir a los perros Si salen Ya Las abejinas Vamos a ver Aquí hay Eh, lo peor que se le puede quemar Y se le quemará Es tener mala suerte ¿Por qué murió? Se quemó Solo ¡Hombre! Eso de solo Los cojones Me estuvo atacando una horda de Vampiros Estuve luchando contra ellos Me bajaron toda la vida Y acabé muriendo por fuego Pero, sí Fue un combate largo No fue solo el fuego Un selín, por favor No me deje quedar tan mal Va Si no hay, pues ya tiene calor Y se ha activado No lo he cuidado Su modo Bueno, pues ya no tienes calor Tengo calor Pip Ah, vale Llevo el amuleto puesto, ¿verdad? Sí El amuleto que me culo lo llevo puesto Amuleto de recuperación de vida Vale, vale Eh, espera Entonces, ¿se me cae de la mochila? Sí, vale Ok Y el amuleto va a estar aquí Vale No sé cuánto recupera Porque no me ha curado demasiado Pero bueno Al menos ya tengo la mochila Ahí está Ah, el amuleto está abajo Cuidado, sí El hambre, la vida La cordura Todo O sea, acabo de morir ¿Qué esperáis? I'm dead Voy a recuperar mi lanza Vale Y voy a ver Esa trampa no está haciendo nada Ahí O sea que O sea, no hay que ponerla O en una de estas de conejos O en algún otro lado Pero bueno Ahora mismo no puedo pararme A pensar en eso Voy a pillar comida aquí Eh, la otra vez morimos En el día 24 ¿Puede ser? Creo que sí Y eso fue más o menos El segundo día del invierno Puede ser Estamos a 20 Sí Vale Pues voy a acabar cogiendo Toda la comida que hay aquí Porque no encuentro más Y me estoy muriendo Así que Me toca rapiñar de la base Estábamos guardando Para el invierno Pero No puedo exponerme Ahora a más dolor No encuentro un rastro del bicho Pues Voy a comer esto y voy Aunque ya va a ser de noche Pelear con él de noche No va a ser buena idea Sí, pero pelear contra él Con las antorchas Hombre, si lo tenemos localizado Podemos acampar junto a él Puede ser Para lo menos Para no perder el rastro ¿Sabes? Sí ¿Cómo se hacía Lo de Curarme la vida máxima? Una cara Una cara conocida En este mundo Luego, Bernie Aumenta tu salud máxima En guante, vale Y era con los aguijones Y con ¿Qué es lo que? ¿De la izquierda? Desperdicios ¿Algo así? Ahí, guantes Aquí hay cinco ¿Ceniza? Vale, oh shit Oh shit Oh shit ¿Dónde está el mechero? ¿Dónde está el mechero? ¿Dónde está el mechero? ¿Dónde está el mechero? ¡Ah! No tengo madera, ¿en serio? Shit Madre mía Madre mía No, manos no Fuera No, no te robes mi fuego Mamma mía Vale, tengo guijones Llego el invierno Oh, estupendo Estamos jodidos Muy, muy jodidos Se puede pasar el invierno En las cuevas Pero baja mucho la cordura Tengo el bicho armado Eh Ok No, esto es carbón No es ceniza ¿Cómo se conseguía ceniza? Quemando cosas pequeñitas ¿Verdad? Tendría que ver ahora Meterme el mechero Si no Lo acabo gastando Dios, no tengo nada Para echarle esto ya Por favor, que se pase la noche Ya Las dos piedrecitas de calor aquí ¿Sabes? Hay que llevarlas encima O con colocarlas en el suelo ¿Vale? Tengo que llevarla encima ¿Llevarla encima? Ok Pero tiene que estar roja Para que sea Para cogerla Eso es un problema entonces Dios, se me está apagando el fuego Voy a tener que hacer el mechero Con lo que queda de noche Vamos, vamos Bien, ya está Vale, voy a ver si puedo quemar algo pequeño Pide cosas podridas Ceniza Tienes 80 encima Ah, cosas podridas Vale, vale Cosas podridas Podredome Podredome No son cenizas Ya decía yo Si, tengo 80 40 y 40 Vale Oh, que difícil Pegarle a ese bicho Con lo que corre Voy Es lo que hicimos el otro día Arrinconarle en una esquina Y matarlo ahí Si, estoy en ello Pero Estoy oyendo un viento Chongo O sea Ya el invierno Está Viniendo El amuleto por lo que vi Te quita Te quita Te quita la comida Para darte hambre En serio Uff Ahí están los pingüinos Que no veas allá Allá Yo voy a comer mechero Este día Es un fucking día Venga Que lo tengo acorralado Si, intento ir Pero Intenta que no te haga mucho daño No, no Me ataca Solo voy Para Hostia Me ataca Y casi me mata Ahora me está siguiendo Antes no atacaba Coño Voy para ti Si Va, yo no llevo la armadura puesta No sé No que coño Vale Ahí estás No llevo armadura Así que Bueno Oh Esa mochila es tuya Vale Si Vale Arrinconémosle ahí Los pingüinos Dios mío ¿Puede correr más? Mierda Vale Ahí está Arrinconado No No Esa música no me gusta un pelo No, es la de Vete por la izquierda Vete por la izquierda Por la izquierda Dale, dale, dale Se va a acabar yendo Nin, por la izquierda Si lo que lo quiero Llevas ahora ahí arriba Ah, coño Yo que sé Vale Ahora Go Nin, nin Vamos Sí, quería que le hiciera el primer golpe a ti porque si me lo daba a mí estaba mal Ya, ya veo Ya Ya Oh, lo maté Vale Vente, vente Esta está muy lejos ¿Me vas? ¿No vayas para arriba? Pero que tengo que revivir Ah, que tienes que ir desde aquí hasta el ese Claro, estoy muerto Vale, vale Tengo que volver al santuario, revivir y volver hasta aquí, recoger las cosas y ir hasta casa No voy a llegar, haz una casa allí Haz una hoguera Haz toda la madera Y prepárate porque Es que eso Busca comida ¿Sabes? Vale, vale, vale No me va a dar tiempo Pasa nada Alfonso, un amuleto Si me baja el hambre No voy a usar el amuleto Porque ahora mismo me cuesta más Ahora mismo la vida está por la mitad O sea, está casi full realmente Porque mi vida máxima está ahí Así que no voy a usar el amuleto No tengo ni siquiera para ver Buah Tengo la locadura también baja Dios mío, que putos locos los pingüinos Por no hablar de que no tengo el amuleto ahora Estoy a dos de duda Se me ha congelado toda la pantalla ¿No puedes crear una armadura? ¿Tú que ya hiciste una? ¿La esta de invierno? Estoy mirando Necesito cinco telarañas Pues aquí en mi equipo de viv... No, no, no porque no No, no porque cuando morí ya no tenía más Ah, sí, tengo una Tengo una telaraña Nada más Esto no nos da nada Esto no nos da para nada Me da que esto va a ser el final Huele a final de serie ¿Por qué? A final de temporada Estamos hechos de polvo Yo no tengo para aguantar el frío Ahora tranquilo que estoy en el año Hay que ir a montar arañas Yo ya tengo la mitad de la vida Ve tonando algunas cosas No hay ramas por aquí No hay ramas por aquí Estoy oyendo ruidos muy raros Voy a ponerme al lado del fuego Porque esta se va a volver loca Y va a empezar a quemar cosas Mira, mira Ya se está agarrando la cabeza Yo la cordona la llevo bien Alfa, si lo llevas puesto Al momento de morir te revive Y si lo llevas puesto sin más Te quita comida y te da vida Perdón por lo anterior Pero me equivoqué Vale Pero a ver Da igual Prefiero... Ahora mismo vida No puedo más O sea, la vida Tengo una vida máxima Que tengo que aumentar Ahora mismo la vida No me interesa Lo que necesito Es subir la comida Realmente Vale Tienes madera para ayudar La hoguera, ¿no? Eh, sí Vale No puedo talar tampoco, eh No tengo hacha Ni puedo grafichármela tampoco Vale Hago yo una hacha Ah, no Ya he hecho Hay una piedra térmica ¿Ves? Ok Así que Cuando esté roja Y sea de día Por lo del ser Vale Uno de los dos la pilla Va a base A por otra Para el compañero Y la trae la otra ¿Sabes? Vale Porque si vamos Sin ninguna piedra Vamos a morir Por el camino Mmm, me entiendo Dio la sombra esa Ya viene Creepy Muy creepy La piedra de escalar Aguanta más Si la lleva Si lleváis abrigo puesto Si no La tendréis que dejar Para que se caliente Cada cierto tiempo Si, el abrigo El que hicimos Está en casa Ah, ¿no lo llevas puesto? Ok No, no, que va En casa tenemos también Cosillas Las telarañas Y eso A lo mejor Con eso Podemos hacerlo Orejeras de conejo Necesitamos Dos conejos No sé Muy bien Cómo matarlos Porque siempre salen Corriendo y se meten En la madriguera Hay que usar La trampa Ponerla encima De la Esta de conejos Y forzarles a salir Oh, oh Vienen perros En serio Buah Estamos muy jodidos Venga, cuando vengan Pillo la piedra Y nos vamos De aquí Corriendo Se va a hacer De ahí Sí Y Vámonos 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 Los pingüinos ¿Ves como se fue El ping de la casa? Sí Una mierda Tío Hay que buscar Algo de Ping infinitos Ahí viene Vamos a matarlo Oh, lo enfrentamos Los pingüinos Yo soy el pixel Yo no me puedo enfrentar A ver Vale, pues vete Vete Se están pegando Con los pingüinos Vete, vete Vale, no son capaces De pillarme Son muy lentos Se está congelando Yo también No me puedo parar Para mirar el mapa Y saber dónde está Acaso Ah, ya Si sigues yendo Hacia donde íbamos Te acabarás encontrando Con el río Con el este de teleport Tienes que seguir el río Buah He dejado la casa Lejísimos Me he ido para abajo Y es arriba Han matado Los pingüinos Al perro Perfecto Ahora voy para arriba ¿Qué? Toma Me he cargado un perro Ok Estoy en casa Yo estoy dando la vuelta Al red Ahora veo la marca de casa ¿Sabes? El perrete blanco Como te pilla Te hace one shot Ok Que miedo Uff Por eso estaba Sí, la he puesto yo En él La he puesto yo Por eso estaba Ah, ok Necesito palos, tío Para hacerme una puta hacha Ahí hay palos Mi problema ahora mismo En la vida, tío No estoy al pixel Me ha pegado una tunda Él intentando cazarte El bicho ese Joder No sabía que atacaba Recordaba que Sí, exacto Que huía solo No sé por qué Creo que la otra vez Ni siquiera nos atacó Le aturdimos Y le dimos una tunda A mí me dio bien fuerte A ti te dio Sí Esa es la parte De la información Que te faltaba Sí Vale Vale, aquí estamos Hostia, las piedras térmicas Están vacías, tío Me imagino que es porque Está eso apagado Estoy ahí buscando Madera para encenderlo Claro Le he metido yo piña Vale Tengo mucha hambre ya, pequeñita Espérate Te vamos a hacer aquí Aunque sea Fuera Fuera Bueno, hemos servido los perros No es poca cosa No sé Sin lente Primera vez Por eso Se me ha cogido la pantalla No, no tenemos tres arañas aquí Habrá que cazar Tiene una Vale, vienen arañas, eh Prepárate ¿En serio? Hostia, no me fijas en mi vida Tío, qué cagada Qué fail Hostia, creo que me ha comido Y todo Voy a alejarme de ti Para no Ah, no me fijas en mi vida Qué fail Las piñas de bedul Se pueden cocinar y comer O usar ingredientes Para cocinar Cierto Cierto es Se puede usar de comida Las piedras térmicas También sirven Para la inversa Con una hoguera Endotérmica Se enfrían Y sirven Para quitar el calor En verano Ok Sirven para todo Eso mola Me dará tiempo Llegar a casa El invierno Va hasta el día 35 Si no estoy mal Eso es mucho tiempo Solo tenemos que aguantar Envas De día salimos A coger comida Y volvemos Cuando sea de día Quiero ir a por mariposas Si Yo necesito cosas Podridas Para sobrirme La vida máxima Eso es dejar Que se te caduque Mierda Ya está Ya, que se me caduque La comida Cosa que tampoco Está sobrando ¿Sabes? No, ya No me ataques 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 Vale, se está atacando ¿Vienes? ¿Vienes? Cuidado 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 ¿Te la araña? Que bueno Yo sé te la araña Te las dejo por aquí ¿Vas a cocinar algo? Sí No, no, no Se voy bien de comida Vale, tenemos 5 de 8 tera Viene una Es un amago De noche ¿Por qué está tan oscuro? Se está apagando Dios, no tengo nada Para avivar esto Yo tengo troncos Ah, sí, sí que tengo Me pasé antes Farmeando troncos a saco Un rato Vale, vale Sí que tengo de más Vale, pues voy a hacerme Algo de comida Sí, hazte algo Porque yo me estaba Intentando hacer Pero no No me dio los ingredientes Así que Hazte todo Ah, pues Joder Nos Nos reportimos Vienen Las manos Para abajo Creo que no se fue Del todo Ahora sí Te doy Te pongo ahí Carne Y ¿Eso se puede cocinar? No No sé qué más se puede cocinar Te he puesto dos de carne ¿No tienes más? Tengo más carne Pero es que me da cosa Gastarla Mejor combinar Una de carne Y tres vallas Que tenemos bastantes vallas Ahora no me corre prisa Tengo Se da un Noventa de carne Ok Prefiero esperar Bueno, por lo menos No estamos pasando frío Ok Un montón de carbón aquí Alfa podre Dumba y treinta y tres Aquí pudrida ¿En serio? En este cobre Sí A ver No la he visto Ah, coño Mira Ok Con eso ¿Qué se puede hacer? ¿Para la vida máxima O para la vida actual? Vida máxima Ah, vale Entonces no me sirve Tengo que ir por mariposas O... Sí Vale Me falta uno de oro Ven, ven No te vayas No te vayas Ah, ¿vienes? Sí que viene Coño Ah, le estoy dando con la mano Claro Por supuesto Vale, la ha matado a un cerdo Gracias todo Voy a ponerme al lado Es que me está La cordura empezando Allá a rayar Estoy viendo todo borroso Ah, mierda He cogido una piedra No quería cogerla Ha empezado a nevar Voy a volver a casa Porque no me fío de morir Incluso con la piedra Y voy a coger el abrigo Por si me entra frío Me hacía falta Uno más de comida Uno más de carne ¿Oro habrá por aquí? Mira que hay oro Aunque me dijiste lo de los conejos Con la trampa Con las trampas Sí, tengo una trampa ahí encima Por si quieres ir a ponerla Te la paso He dejado en este confre de arriba La trampa que sirve para abrigo No te vayas a comer Vale Y habría que hacer el abrigo Antes de que se pudra Sí Así que vamos a por arañas Sí, vamos a por arañas Voy a hacerme otra lanza Era en herramientas No En combate Esto es cuerda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora llevo poste ¿Qué p***? ¿Qué p***? Si hombre, y tanto que se lo hacen Vale Joder Estaba hecho polo Me dieron un golpe las dos anteriores y me dejaron hecho polo Me había hecho ahí para subirme toda la vida Bueno Recuerdo que se puede hacer bálsamos para curarse con glándulas de araña y cenizas y con una cosa más que nunca me acuerdo Si, recuerdo lo del bálsamo de araña, se lo estaba usando antes para curarme Y con rocas y cenizas Tenia que haberme curado antes de ir por ellas No tenemos cenizas Que no hay cenizas Yo tenía un montón encima Vale Ceniza o carbón No, no, cenizas, cenizas Que soy piromántica, o sea Vamos a ver Piromántica, ya me entiendes La loca del fuego, o sea, tengo cenizas, tengo carbón Tengo todo lo que se relacione Con quemar algo, lo tengo Mira, me están siguiendo los murciélagos Mira, me están siguiendo los murciélagos Me vais a dar problemas, ¿verdad? Cabrones Ah, vale, se han parado Pues no de la ceniza, como la tengas en la mochila Puede ser Puede ser Oh, me estoy enfriando un mogollón Pues no, ahora mismo no tengo nada de cenizas Qué raro Mira, aquí hay, ¿eh? Ah, no, esto es carbón Pues juraría que antes tenía cenizas, ¿verdad? Qué raro Se me habrán caído, las habré selejado en algún sitio ¿Las habré usado para algo? No, miel, miel es otra cosa Me lo miro yo ahora, en un momento Sí creo que eran cenizas Por la izquierda Pero hay que quemar cositas ¿Dónde está mi mechero? ¿Dónde? No sé No sé si quemar algo en invierno sea factible A ver Por lo de que funciona Sea factorio No quemes nuestra plantación como hiciste la otra serie Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit No, como se apaga el fuego No Dime que no pasa el fuego más de ahí Dime que se quema la olla y ya está Oh, my God Pero si está nevando, ¿cómo puede arder todo tanto? Vale, ok Ok, no pasa nada, no pasa nada No, esto hay que apagarlo No se puede apagar ¿En serio? Páralo con el hacha Con la pala que diga Me estoy muriendo ahora, por favor No puedo acercar Ya está Ya está, ya está arreglado ¿Yo quería ceniza? Ahí tiene ceniza No, no No, no 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 Bueno, no han llegado a esta plantación, le he salvado. Esto se está ardiendo, esto se está empezando a arder. ¿En serio? Rompelo. ¡No! Se podía apagar, le voy a quedar la A, nen. ¿A la A? Sí, te sé que me lo he dado a la A cuando tenía el humito y la apagaba. ¡No! 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 ¡Cómo le he liado mardísima! Ok, noto mental, no volver a quemar cosas en la base. Hay que hacer algo anti-quemaduras, tío, aquí. Pero macho, ¿en qué momento le has prendido fuego a algo al lado de la base después de lo que ha pasado la última vez? A ver, le he prendido fuego a un árbol que estaba más o menos alejado. Lo que pasa es que se empieza a extender eso una locura. Pues nada, se ha quemado toda la base. Pues habrá que reconstruirlo todo. ¿Esto fue skillet o...? Por sobrecaliento. ¿Sobrecaliento? Ya, ahora, aparte de ahora creo que es imposible. Aparte estamos en frío. Pues nada, gente, le he liado pardísima y he jodido lo que ha quedado de serie. Qué pena, íbamos perfectos para el invierno, tío. Bueno, son perfectos. Coño, teníamos ya mi abrigo, el tuyo, piedras térmicas, un montón de comida. Sí, supongo que, bueno, un montón de comida y yo estaba fatal. No sé dónde estaba la comida. Y hay nueve filetes, ocho carne de monstruo y toda la plantación que teníamos para ir a ver con jugándola en la mesa. Sí, supongo que sí, sí, la verdad es que le he liado pardísima. En la siguiente lo haré mejor, gente. No sé, no lo has hecho mal. Sí, ha sido un desliz, lo del cielo. Ah, sí. Ahora sí que no voy a llegar allí. ¿Vas a intentar revivir, en serio? Ni de coña, ni de coñísima. Olvídate. Olvídate. Ahora mismo sobrevivir va a ser imposible. Hombre, si no se han quemado, ¿una hoguera se puede quemar? Una hoguera se puede quemar. Eso es antinatura, supongo. Sería muy absurdo, ¿verdad? O sea, precisamente las hogueras se tienen que quemar para que funcionen, no sé. Mira, los árboles de mármol no pueden salir ardiendo. Eso mola. Eso es una ventaja. ¿Esto era mío? Esto era mío, ¿no? Sí. Las piedras de fuego tampoco se quemarán, supongo, ¿no? No, también. Pero claro, se nos habrá quemado el traje, se nos habrá quemado todo. Mira, la máquina de alquimia tampoco se ha quemado. Habría que reconstruir la olla y hacer nuevas plantaciones. A ver, tampoco lo veo tan perdido. A ver, vamos a intentarlo, pero yo te digo, no tenemos comida ahora mismo. Sí, yo sí tengo. Pero vamos a intentar hacer la olla. ¿Dónde se habrá olla? En comida. Olla de barro, necesitamos piedra, carbón y palitos. A ver. ¿Y mi mochila? Palitos tengo, rosa. Se habrá quemado. Carbón había bastante ahí. No sé ahora dónde está. Hombre, carbón, tiene que haber por todas partes. O sea, acabo de quemar un bosque entero, Jaya. Mira, hay carbón aquí, carbón aquí, o sea, carbón ahí. Tengo aquí, Jaya, la trompa del coalafante. Bien, se ha salvado. La suelto por aquí. Para no liarla, par de irme y joderla. Ella ha jodido bastante. Eso es lo que hace falta para eso. Vale, ¿de cuánto carbón tienes? De tres. Solo tres. ¿Puedo pillar más? ¿Cuánto era para la olla? Te lo suelto aquí. Vale. Tengo rocas también. Comida. Comida. Es que no hice la olla por primera vez, entonces ahora no lo tengo. ¿Está en la máquina? ¿La tienes ahí? Vale, necesito tres más de carbón, ¿eh? Lo tengo. Tres rocas de estas. Te lo dejo aquí. Dos y tres. Sí, que tenemos carbón a patadas, o sea, olvídate. Vale, me estoy quemando muchísimo. El carbón supongo que sirve para... Para avivar esto, ¿no? Bien. Ni tanto que tiene que servir para revivar esto. ¡Uf! Ok. Mira, dejamos esa olla quemada ahí para recordar tu fallo. Tío, ¿cómo se quita esto? No me jodas. No sé, supongo que con el mazo. Yo tenía un mazo. Ah, aquí. Sí, el mazo, es cierto. Tengo que hacerme otra vez la mochila, tío. ¡Anda, mira! Pero se ha dado a los mats. Ah, ok. Vale, sí. Bueno, da igual. Nos sobraban los materiales. Ya te digo, si ahora hay carbón por todas partes, callas. Eso no es el problema. Daré esto al esqueleto. Rompe el esqueleto este, que me está dando creepy, tío. Vale, espera. Me está dando mucho creepy. A ver, ¿dónde se me ha puesto el mart... Aquí? Me voy a subir la cordura a esta. Alfa, llevo una piedra que te veo congelarte cada dos minutos. Claro, cógete una piedra, tío. El abrigo halla... Mira, me tengo que quitar esto, ¿verdad? Yo de momento no llevo abrigo. Llevo la piedra y la mochila y voy bien. La piedra y la mochila. Y va sin barba, además. O sea que... Sí, claro. Muerto. Ah, claro. Se te reinicia la barba, ¿o qué? ¿Esto qué es? Lo meto ese hueso. A ver. ¿No es esta la mochila? No. Bernie, ¿qué es Bernie? Un osito de peluche. Ah, el osito de ella, vale, vale. Ok. ¿Para qué sirve el Bernie? Tengo que llevarlo encima, voy a dejarlo ahí. Igual pierde cordura si no lo llevo, no lo sé. Si no lo llevo encima. Esta es capaz. Esta muy loca. Ah, sí. Vamos a buscar arañas. Yo ahora mismo necesito mochila. Ven, ven, ven. Ya te la harás. Vamos a coger las arañas y te hacemos el abrigo. Porque nos va a caducar la mierda esa. Vale, vale. Vale. ¡Uf! ¡Calla! Voy, voy. Vale. Ni una telaraña, ¿eh? Seis tengo ya. ¿Seis? Ah, vale, vale. Bueno, bueno. Voy a dejar esto en el pot de comida. Aquí hay más. ¡Uy! Se hace de noche, se hace de noche. Pasa ahora. ¡Mierda! ¡Miren manos! Las fucking hands. Mejor esto que perros y otras cosas, che. Está bien. Fuera. ¡Venga, que aún no aguantamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! No hay que rendirse, tío. Sí, pero esto está jodidísimo. A ver, ¿cómo es así la puñetera mochila? Mochila, vale. Palos y las esas. Vale. No tengo nada para hacer una mochila. ¿Qué necesitas para mochila? Palos y hierba de esas. ¿Cuánto gracia? Vale. El amuleto ese de recuperación. Sí. Lo deja tirar en el suelo. Está ahí. ¿Funciona? Te quita comida y sí. ¿Puedes meter comida aquí para comer algo? Ah, ¿te quita comida? Sí, te quita comida y te sube vida, sí. ¿Puedes meter comida en la olla para que yo pueda comer? Sí. Faltan dos. No tenía ni idea de lo que acabo de mirar en la wiki. Oh, pues Bernie es la leche. Cuando alguien está loco y lo dejas en el suelo, hace que las sombras no se acerquen. Oh, qué bueno. Interesante. Pues mira, está bien que... Oh, vale. Estaba malo. Sí, estaba malo. Dios. ¡Bernie! ¡Ataca! Yo le he suelto a Bernie. Y que Bernie se las apañe con ese bicho. Mamma mía. Vale, menos mal. Parece que la piedra está funcionando. La piedra térmica. Supongo que no baja el calor porque estoy cerca de la hoguera, no lo sé. Me estoy muriendo de hambre, tío. Es que la comida esa que comí estaba malísima. Voy a ver si consigo comida ahora cuando sea de día. Con dos telarañas más, que había arañitas ahí sueltas, podemos hacer teles, ¿eh? Vale. A ver si las putas arañas sueltan algo. Dios, la cabeza esa, loco. Protégete con Bernie. Tengo miedo, Jaya, porque mi personaje está con la cordura bastante baja. Y como se le vaya la olla, va a empezar a quemarlo todo. Otra vez. O vete lejos a quemar cosas. Sí. Es que debería, tío, porque si no... Bueno, pero ahora aquí en las arañas no pasa nada. Eso espero. Si quema algo por ahí, espero que no pase nada. Ya está todo el bosque quemado, así que malo será. Mira, aquí hay arañas. Oh, no, esas no. Sube, sube. Vayas a la derecha. Oh, no, esas no. Están las amarillas esas, tío. ¡Brrrr! Has llamado a dos. Mira, no la he visto a la otra. Para ver si ha pirado. Por aquí. No te acerques mucho, que si no vienen las amarillas. Vale, dos, solo dos. Dale, dale. Ahora son más. ¡No, pero es loco! Se murió... Vale, se murió. Mira, las balas. No han soltado tres arañas, así que... ¡Está sola, está sola! Bien. Entra ahora. Yo no cojo. Vale, vale, te lo tiro aquí. ¡Brrrr! A ver si se van las amarillas y si queda esa sola. No, se ha ido también. Vale. Lo voy a meter en el fuego otra vez. Que a esta mujer se le está yendo ya la pinza. Necesito comida, tío. Tengo la comida. Tengo la comida. Tengo varias para la comida. Una teraraña más es lo que nos falta. Una teraraña. ¡Uff! ¡Oh! ¡El hermoso! No estoy muriendo, pero vamos a ver el regalo, ¿por qué no? Igual es comida. ¡Unas botas! Botas de montar. ¡Usa ahora! Es que no crecen, ah, en invierno no crecen las cosas, es verdad lo que dijeron. Por eso te queríamos hacer también la heladera y todo eso. Por no hablar de que se ha quemado todo y habría que resembrarlo, deberíamos cambiar de casa, deberíamos cambiar de lugar, porque este sitio quedó arruinado, pero bueno. Ahora mismo no sé qué hacer, o sea, si me voy me baja la cordura, si me quedo me muero de hambre. Quédate, te voy a hacer comida yo. Vale. ¿Por qué? Mamma mía. He entendido que suba la cordura lo máximo que pueda. Estoy chanda loco, ¿por qué? A mí también me pasa. ¿Por qué se me corta todo el rato el maldito internet? ¿Es el internet o es el directo? Bueno, si solo a él, si solo se le quema una persona... Oh, Dios mío. Espera, espera, espera. Lasaña de monstruo, esto no te va a gustar. Ok. Me lo como yo y te pongo más comida mejor. Te voy a poner cuatro de carne, tío. Es una putada, pero es que si vas a morir... Eh, sí. Es que no tengo comida ya. No tengo nada. No hay nada más que perder. No hay nada más que encontrar. No hay nada más que perder. No hay nada más que perder. No hay nada más que perder. Vamos, tío. Si. que no ha saltado otra araña, la madre que la pareja y tampoco ha saltado otra araña no, no se lo han comido se han comido la cosa esa por el traje en serio? sii opa ya no necesitamos mas arañas morid malditas que les ha pasado por encima de eso? yo que sabia que se lo podian comer malditas por que? por que? por que? por que? por que? por que? ah vale si necesito comida descompuesta 0 de 8 no habia mas por aqui no? por que? 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 apuca de publicidad por que? Yo por suerte con estar aquí al lado ya me voy subiendo la cordura, pero tengo miedo de que ahora se vuelva loco y empiece a quemar toda la... Ponte el amuleto, ¿lo tienes allá el amuleto? Ah, no, si en el suelo, pero me va a bajar la comida, pero bueno, si, me voy a poner por ahora, temporalmente, se me va a caer la mochila. Berni se está moviéndose. ¿A qué? ¿Qué has hecho? Que Berni se está moviendo. Si, está peleando contra tu monstruo, atácalo, atácalo, ayúdale, claro, es lo que nos acaban de decir, que cuando una persona se vuelve loca, o sea, tú ahora, si tiramos a Berni en el suelo, te ayuda a atacar a los monstruos. Berni se está moviendo, suena súper creepy, el amuleto, esto no cura una mierda, eh. Es combustible de pesadilla. Oye, sigo con la piedra térmica encima y no he tenido frío, o sea que va bien, supongo, ¿no? Un poco a poco tiene vida así, pero claro, me va bajando el hambre. Bueno, la verdad es que me va bajando igualmente, aunque no lo lleve puesto, así que... Dios, que largues esta noche, chaval. Tengo ya cuatro comusinas de pesadilla. Vienen en manos. Ahí, Busa. Ya, ya. ¡Ah! ¿Otra más? Oye, pues es buena idea tirar al oso ahí, eh. ¡Uff! Vale, hemos aguantado esa noche. ¡Dios mío! Vale. Necesito comida. Ah, sí. Sí. ¿Los cerdos darán comida? Si los matamos. Es que ahora de dónde hay comida, porque... Pero te pueden matar a ti. Ya. Claro, esto ya no se puede abonar, o sea... ¿Dónde hay flores? Claro. Es verdad, aquí. Había mariposas por el portal. Hacer conejos va a ser un poco complicado. Hay un montón de conejos ahora. Por aquí deberían haber flores con mariposas. Uy, que se te pillo. ¡Casi te pillo! No sé si es que no hay flores en el invierno. Ah, hombre, flores hay. También hay pingüinos. Por claro, atácate a un pingüino. Con los cabrones que son. ¡Pingüinito! Oh, ¿los corralo? ¿Los corralo? ¡Oh, lo he acorralado! Tengo carne de pingüino. El culo ese. Hombre, flores aquí hay, pero mariposas sí que no veo. A ver, si puedo... ¿Puedo matar pingüinos? ¡Estoy cazando conejos! ¡Silencio! ¡Estoy cazando conejos, tío! ¡Silencio! ¡Estoy cazando conejos! Ven aquí, pequeño chico! ¡Oh, grande chico! Vamos! Ven aquí, pequeño chico! que se confíe. Ahí, ahí, vete a la pared, vete a la pared. Vete a la pared. Eso es, eso es, eso es. ¡Uh! ¡Yes! Tres carnes de conejo tengo. ¡Conejitos! Vale, aquí hay otro. Voy a intentar atraerle hacia abajo otra vez. No, 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 hacia arriba, no, hacia arriba, no. ¡Vamos! Tiene más sitio ahora para correr. Es de un arma a distancia. ¡Ven aquí! Es que cuando les mato es cuando se giran, porque les obligo a girarse. Voy a correr, corro más que ellos, pero. Estoy empezando a ir. ¡Oh, Dios mío! El conejo se ha transformado en no sé qué. Me está bajando la cordura. Vale, lo he matado. Me voy a casa ya. Dios, no sé si encenderme el... ¡Combustible de pesadilla! Sí, yo tengo cuatro de esos. ¡Oh, Dios mío! De matar a los fantasmas. Ok. Dios, si me enciendo el mechero me va a... ¡Ah, no lo sé! Joder, tío, te di todas las hojas cortadas de esas, o hierba, o no sé cómo lo llaman. Sí. Y ahora no encuentro ninguna y necesito para hacer algo. Qué putada, tío. Si ves alguna de vuelta a casa, pilla. Sí. Pillo, pillo. Eh, se pueden separar con shift o... ¡No! Con control, Jaya. Vale. Para que no me las estés todas. Vale. Oh, oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Dejadme en paz, murciélagos, que yo no os he hecho nada. No me toquéis los cojones. Se me está congelando el culín. Miranaré el frío. Voy a soltar esta y voy a coger esta. A ver, voy a calentar esto, 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 con esto. ¿Cocinar? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué te suelto? Carne de conejo. ¿Qué te suelto? ¿Qué querías? ¿Palos? No, hierba. No, no. Ya nada. Ah, vale. Ok. Eh, la carne, pero no pongas cuatro, ¿eh? Pon una y vallas. No tengo vallas. ¿Dónde son vallas? Tengo el bombo. Ah, pues ya está. Mira, ponte casa. Tengo dos de carne. ¿La meto? ¿Para ti? Sí. Pon una y yo pongo vallas. Un poco de hambre. Se hace... Llega noche ya. Madre mía, qué velocidad la noche, loco. Pero eso es carne de monstruo, no de conejo. Ah, se me acabó la carne de conejo. Sí. Bueno, tío, entonces no. Me va a matar. Y yo las manos. Oh, sí. Loco. Qué locurrón de juego, por Dios. Dios, esa cosa. ¿Cómo se echa por atrás ese fantasma? Me da un mal rollo. Terrible. Supongo que no se puede. No puede, ¿no? Vale. Esto se está calentando aquí, ¿verdad? Despeguemos, que sí. Buah. Podemos haber... Esa carne de conejo, haberla alargado muchísimo. No lo sabía, tío. Eh, fui a lo loco. Te lo dije antes de... Siempre solo una carne, el resto... Vale, vale. Pero yo qué sé, no sabía que tenías vallas, tío. Ya, ya. Primera vez que oigo que tenemos vallas. Tengo guano. ¿Quieres guano? Acabo de conseguir... Explorando por arriba a la derecha. Y la carne de monstruo, entonces, ¿para qué sirve? No lo sé. Hombre, creo que te sube el hambre, pero te daña. ¿Puede ser? No lo sé. No lo sé. Bueno, iría a poder desmenuzar el carbón y convertirlo en cenizas, ¿no? Digo yo. Que son las cenizas y no más eso. Destrozos. Venga, esa cordura, sube. Esas albóndiguitas, papá. ¿Qué tal te has sentado? Bien, porque la he mezclado con zanahoria y con vallas y no sé por qué no has hecho con la señal de monstruo. He hecho... Pues tengo otra. Sí, pero ya no tengo más vallas ni nada. Ok. Una carne de monstruo y tres vallas te dan albóndigas. O sea que está bien comer carne de monstruo, ¿no? Dos huevos y dos carne. Pero ¿dónde sacamos huevos? Con vallas. No te dará nada. Ese fantasma está para recordar que tienes baja cordura. Ok. A la noche los pingüinos tienen huevos que pueden usar para comer. Ah, ok. Eso es interesante. Sí, pero consigue otros pingüinos ahora, ¿sabes? No sé dónde coño están. Habría que encontrarlos. Estamos ya loquísimos, ¿eh? Si ponen dos carnes de monstruos es 50%. Ok. Tengo una carne de monstruo. Vale, a moverse. A ver si encontramos algo. Madre mía, es que ya cuando llega el mediodía, que es casi ya la mitad del tiempo, empiezan a salir morciélagos y un montón de bichos, tío. Es como... El dolor máximo. Voy a ver si puedo cazar más conejos, entonces. Bueno, la lanza aquí. Vale, había bastante conejos por aquí. ¿Cómo lo hacías para cazarlos? Los acorraron contra el río y los mató. ¡Eso es el truco! Pero ya no estoy... ¿Eso es una cerbatana? ¡Oh, una cerbatana! Ok. Esperemos una cerbatana. ¡Eh, estos chiquitines! Vosotros no... Igual nos pueden defender cuando haya combate. ¡Eh, un bebé! Tienen un bebé. ¡Oh, aquí hay vallas! Bienvenidas seáis. ¡Mierda! El lago congelado. ¡Oh, una zanahoria! Dios mío, santísimo. Bendito sea este sitio. Debí dejar cosas en casa, porque tengo el inventario lleno. Ahora el guano no me sirve para nada, así que ahí te quedas. Ahora en casa se me sale como una fogata marcada. ¿Dol? Ok. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Igual es que están atacando o se está destruyendo o algo? No, no sé. Ni idea. Estoy consiguiendo un montón de comida, ¿por qué? Es absurdo que la mochila te ocupe el mismo espacio que la ropa, no sé. Sí. No tiene sentido. No, no tiene sentido ninguno. Por eso yo decía de ponernos el mod que nos pone la pechera y la mochila en dos huecos distintos. Que sí, que el juego te quiere poner la dificultad de que tengas la penalización de que o tienes más espacio o tienes más armadura, pero me parece absurdo, tío. A mí me parece absurdo, al menos, esa penalización. A mí ya el inventario me parece súper agobiante, como para que encima me pongas eso, tío. No he visto más conejos, pero he conseguido vallas, zanahorias. Se está haciendo... Empecé la noche y oigo perros, creo, ¿eh? Al menos he estado oyendo ladridos. No sé si... Van a venir o qué. Llevan tiempo sin venir, así que seguramente vengan. Bueno, ahora sí que me estoy empezando a volver loco ya. Muy loco. Pues no, al final no habían... ¡Oh, shit! El hombre sapo. ¿Da un golpe y se queda quieto? Vale, da un golpe y se queda quieto. ¿Has conseguido algo de carne? Eh, sí. Yo no sigo vallas. Es que creo que puedo pelear contra esta. Es un poco raro el combate. Estoy oyendo una música extraña. Voy para casa. Voy para casa también. Esa música no me gusta un pelo. Vale, creo que lo he hecho el combate contra el bicho. La música. Me he alejado y se ha terminado. O sea que vale. ¿Dónde coño está la casa? Y ahora se me ha quitado la marca de la hoguera. ¿Bolmillo? ¿Bolmillo de sabueso? ¡Hostia! Se deberá haber hablado algo, supongo. Sí, han salido perros. Estoy viendo aquí perros pegándose con pijaros. Aquí hay un conejo tan monstruoso. O sea que me estoy volviendo loco. Vale, estoy en casa. Se han encogido los árboles de... Claro. Vamos a quemar de las tres. Es... Ah... Se han denado que era alfa. Está encendida. ¡Socorro! ¡Corre, Hayebusha! ¡Corre! ¡No me congelo! Y... ¡Adiós! Anda cojones, mira a dónde voy a morir, tío. ¿Lejos? ¡No! ¡Al lado! ¡Precisamente! ¡Oh, qué putada! ¡Ah, muy bien! ¿Qué pasa? Que me estaban siguiendo de murciélagos y han ido y se han comido la comida que yo había inventado. ¡Este juego es horrible, tío! ¡Este juego es horrible, en serio! ¡Qué coñazo, tío! ¡Madre de Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No, no vengáis a por mi fuego! Justo volviendo a casa ya con la comida, va y se me apaga la piedra esa, tío. ¡Qué putada! ¡Qué gran putatón! ¡Ah! ¡A ver cómo puedo avivar esto! ¡Venga, esa cordura! ¡Sube, nena! ¡Sube la cordura! ¡Este juego! ¿Cuándo se acaba el invierno? ¡Hasta el día 30 y pico, dijeron! ¡34, creo! ¡Vamos por la mitad, chaval! ¡Qué dolor! Y luego vendrá... Bueno, supongo que luego viene la primavera, ¿no? Luego ya vendrá el verano, que será otra fiesta también. Pero bueno, la primavera supongo que será... Renacen los árboles, renace la flora, la fauna, todo bien, bonito. El invierno debe ser uno de los más jodidos. Más que nada porque se jode la comida. Mira, en verano supongo que estará el calor a tope. ¡35! ¡10.35! ¡Vale! ¡Rrrrr! ¡El dolor es real! ¡Mamma mía, bambino! Esta mierda, combustible de pesadilla. ¡Qué arda, qué arda tu mirada! No, para estar acabados como estábamos hace un rato, nos hemos recuperado más o menos, ¿sabes? Estamos todavía un poco jodidos, pero algo hemos recuperado. Ya puedes bailar un tremendo cumbión para rimarte. No lo imagino como el Dr. Strange ahí. ¡Qué vida está! ¡Vámonos! ¡Noche, que me aburro! ¡Quiero jugar! Ya ves. Es que no puedes hacer nada de noche. Sí. Más ahora con el invierno y eso. Ya ves, ¿no? Si aún fuera tal, iba yo con una antorcha y tal. Pero es alto ahora de la hoguera. Aparte que... La vida debe de regenerarse poco a poco. Debería. Debería. Bueno, tú con el tiempo te vas curando las heridas, ¿sabes? O sea, que aquí también debería funcionar así. ¿Puedo darle, por ejemplo, comida al cerdo para que venga conmigo o algo? ¿Porque me dé algo? Si se la puedo dar. ¿Cómo era para curar la vida máxima? El objeto es en su providencia. Ya, hombre, ya. Digo que necesitaba eso. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ir replantando las cosas y ir arreglando este sitio. Aunque deberíamos irnos, quizá, más que arreglar el sitio. O sea, cuando se acabe el invierno, recoger todo y largarnos a otro lado. Porque, bueno, recoger todo no. Irnos, montar la base en otro sitio y luego ya venir aquí y desmontar las cosas. ¿Quieres comer? ¿Tienes carne? Tengo dos zanahorias y dos vallas. No, entonces yo tengo también vallas. Vale. Joder, se comieron los murciélagos toda la carne que traía, macho. Qué putada. Había conseguido carne de perros que habían matado los pingüinos. Los esqueletos esos nuestros que están por ahí tirados, ¿nos bajan? ¿Nos vuelven? No, creo que no. Creo que no. No, no me baja nada. Ok. Era por si había que destruirlos, pero parece que no hace nada. Vale. Pues voy a ir a buscar comida. Bueno, debería... Es que llevo un montón de mierda encima, macho. ¿Dónde te has llevado las dos piedras? Eh, hostia, sí voy. Pero había tres, ¿dónde está la tercera? A ver, yo llevo una, tú llevas dos. Son tres, ¿no? Vale, vale. Por eso digo, entonces iba a cambiar la piedra para que la, ¿sabes? Y de repente veo que se ha ido y es como... Me ha dado un infartito. No, creo que la mía aguanta. Mira, hay un conejo. Está la lanza. Es que ya se ha hecho de tarde, tío. Sí, sí, sí. Acabo de reforzatar. Se ha hecho de tarde. Es que viene el día, viene arriba el tiempo. Sí, sí. Está horrible. Mira, estoy oyendo ruidos raros ya, ¿eh? Sí, es un perro, otra vez. Otra vez, macho. Bueno, y encima hay murciélagos, sí, de todo. Busca pingüinos. Busca pingüinos. Estoy intentando salvar a los murciélagos. Se ha unido otro a la combate, en serio. Sí, pero los murciélagos también te van a servir los pingüinos. Supongo. El problema es que se encuentran murciélagos. Vea, viene un perro. A ver si se pega con los murciélagos. Ah, ahora sí. Ahora huís, ¿no? Dios. Busca pingüinos y hacer una hoguera cerca, si pueden robar los murciélagos. No, 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 no. Vale, creo que, o sea, lo que hacen los perros es, muerde, se queda como ladrando dos veces, y luego muerde otra vez. Entonces tienes que esquivar esa mordida, golpearle mientras ladra, esquivar la siguiente mordida, volver a golpearle y así. Esa es la rutina para pelear contra el perro. Al menos es lo que he entendido. Mal momento para revivir con un perro al lado. No sé por qué he revivido. Adiós. Adiós vida máxima. ¡Fuera! ¡Soy un fantasma! Bueno, pues se han quedado aquí conmigo y ha aparecido un perro blanco de esos. Antes me encarregó uno blanco de esos, ¿eh? Bueno, hostia. Ah, yo creo que aquí se acaba, ¿eh? Ya con perros... Métete en la cueva. Métete en la cueva. No, no, que no puedo revivir. Mira, va a empezar la noche. Eso es lo primero. Segundo, al lado del portal de invocación hay un montón de perros. O sea, revivo y me matan. O sea, que GG. Yo me he metido en la cueva y me he hecho aquí una hoguerita y estoy aquí. Ah, muy bien. Escondido. Pues yo creo que se ha acabado, ¿eh? Porque tú tenías en cuenta que en la cueva te baja la cordura. O sea, que en un momento te van a empezar a atacar monstruos y vas a acabar muriendo. O sea, que... A ver si me baja, de momento no está bajando. Alfa, dos golpes y retrocede. Dos golpes y retrocede, vale. O sea, eso sería el proceso del perro. Sí. Veo los ojitos por aquí. Sabueso azul. Perseguir. Soy un fantasma. Mira, he cocinado una seta azul que me encontré aquí en la cueva. Y me han subido como 15 de cordura. ¡Oh, el que buena! Ok, setas azules o en cordura. Mola. Sí, pero solo están en la cueva, me parece. Botas de montar. No sé, pues parece más tranquilo esto que la superficie, tío. La de... Locura. Sí, sí, no sé. Estoy aquí súper tranquilo. En plan, hay conejitos saltando por ahí. Encima hay comida, ¿sabes? Joder, pues igual la cueva era mucho más segura que el exterior. Tenemos que habernos refugiado dentro de la cueva. Ah... Pues yo ya lo veo jodido. O sea, nada más revivir, tengo un montón de perros alrededor. Tengo... Los perros se van ahora cuando salga de día, creo. Sí, pero tengo la cordura ya. O sea, la vida máxima hecha una mierda. El frío me va a destruir seguramente cuando salga. Lo veo jodido. Lo veo muy joditén. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Pero vamos, lo veo muy jodido. Las setas azules salen durante la noche. Ok. Hola, Alfa, ¿tienes horario para jugar al Borderlands? ¿Qué días lo juegas? Acabamos de hacer un directo de Borderlands hace un par de horas. El horario sería normalmente a las 8 de la tarde, horarios de España. Sería más o menos la hora a la que solemos jugar. Eso algunos días. Y otros días sería a las 10 de la noche. Es decir, los chicos tienen horarios, ¿vale? Somos cuatro personas. Hay que cuadrárselos cuatro con horarios muy jodidos cada uno. Así que intentamos cuadrarnos y más o menos ese es el horario. Empezamos a veces a las 8 y a veces a las 10 de la noche. Lo suelo avisar por Twitter. Y si no, pues si me sigues en Twitch, te debería salir el aviso de que estamos en directo. ¿Avisa cuando salga de día? Bueno, sí. Un tardo. ¿No lo ves? ¿Tú arriba? No, en la cueva no. Ah, ¿no te sale el ese? Ok. Está bien. Pronto va a ser luna llena. O sea, que vamos a tener luz de noche. La única época del año en la que deberías ir a la cueva es en verano. Uh, está más fresco, ¿no? Me imagino. Más chulo, estoy aquí. No tengo ni frío, ni tengo nada. Ya está. Reviviendo. ¿Ya he revivido? Ok. No se han ido los perros, ¿eh? No. No. Voy para allá. A ver si encuentro a pingüinos. ¿Dónde estáis, pingüinos? ¿Dónde estáis, pingüinitos? Oh. El frío quema. La tía dice que el frío quema, ¿no? Y es verdad. Al menos la sensación es como la de quemadura. Dos golpes corren una mierda. Un golpe y corre. O sea, cuando el tío da el bocado, le das dos golpes y te ves a explotar. No te da tiempo. No, porque no siempre hace luego ladrido. A veces pega otra vez. Me morí. Te laste, ¿no? Revivir rápido y sígueme. Revivir rápido, estoy a tomar por culo. Ah, que tienes que... Es que no sé por qué siempre tengo la sensación de que se puede... Que aparece aquí, ¿sabes? Se ve que has muerto poco. Sí, creo que he muerto una vez, solo antes y ya está. Tratan de hacer trampas de colmillos. Esas casi one-shotean a los perros y son infinitas. Joder, pues habrá que hacerse eso, macho. Aquí habían pingüinos, tócate los cojones. Está a buen lado. ¿Qué? No me hace consejo, que llega tarde. Hombre, llega cuando puede. Si él no sabe que no sabemos matar los perros, pues... Nos lo dirá ahora. Donde estoy yo está a la entrada de la cueva. Métete por ahí. ¿Dónde? Sigue, sigue a la derecha, sigue a la derecha. Ahí está. Entra. No tengo nada, ¿eh? O sea, todas mis cosas estaban perdidas. Cargando cueva. Me han pegado mientras estaba haciendo la animación del personaje de entrar. Escuchate los cojones. Eres instantáneo. Joder. No atacan estos conejos, ¿verdad? No. No. Ok. Se ven un poco creepy, pero bueno. Se acabó de ir la ceniza de aquí. Y esto es... Ah, flor de luz. Que guay. Si la recoges. Ah, te estás congelando aquí abajo también. Sí, voy a morir. No sabía que... No te estarás congelando porque tienes piedra y antorcha, supongo. Sí, pero no sabéis que aquí abajo hacía frío. Pero mira, es que es bastante tranquilo, realmente. O sea, haciéndonos una hoguera buena ahí. ¿Por qué van a por ti? Te mataron. Han dicho asesino, asesino. ¿Por qué? No sé. ¿Será porque lleva una antorcha? No tengo ni idea. Voy a coger esta planta, a ver. Ya morí. Está habiendo un terremoto. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, que caen cosas del techo. Vale, no es tan tranquilo el sitio. Joder, qué coñazo. Tío, es que no hay manera, tío, de estar tranquilo. Este juego es bastante placentero de supervivir. ¿Cómo es placentero si en cada segundo del juego estás rayado por algo? No tienes tranquilidad ni en un momento, tío. Es un coñazo, tío, eso. Es horrible. Los conejos te atacan si llevas carne en el inventario. ¿Yo llevaba carne? Yo no llevaba carne. Ni idea, tío. ¿Por qué me salió a mi personaje a Cuenca? ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué? El mando se te habrá... No, no, ¿qué, qué, 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 no? ¡Lol! ¡Que está yendo solo! No puedo controlarlo. ¿Qué demonios? ¿Está yendo a algún sitio, tío? ¿Me querrán enseñar algo? ¿Vamos a ver dónde me lleva? No creo. No, ahí se ha parado. No, no, se ha vuelto loco. Es que no puedo hacer nada. O sea, ¿ya está? Ahora, ahora me puedo mover. Se le fue la olla por un momento. Pues yo creo que ha sido suficiente, gente. Llevamos dos horas de directo. Lo hemos intentado. Hemos luchado todo lo que hemos podido. Pero el juego es durísimo. Y hay que, bueno, seguir aprendiendo. Cada vez vamos mejorando más. Cada vez vamos aprendiendo más. Pero hay que aprender a estar más tranquilos. Porque, bueno, ya no veo nada. Hay que aprender a estar más tranquilos. Porque el juego es durísimo, durísísísísísimo sobrevivir. Y pues toca aprender poco a poco todos los detalles. Todos los pequeños detalles. Si llevas carne encima, los conejos te atacan. ¿Qué se ve eso, tío? O sea, bajas, te atacan los conejos. Pues te vas porque piensas que son agresivos. Pero sin sentido. Y antes no atacaban a Haya. Antes no le estaban atacando. Le atacaron luego cuando se juntaron allí. Que vi que fue todo el tío semanada por él. Sin sentido. Haya se ha muerto. Pues lo dicho, gente. Espero que os haya gustado el directo. Y nada, ya veremos cuando seguimos haciendo la serie. A ver si aprendemos a sobrevivir un poco más. Estaba pensando en igual meter a alguna persona que controla el juego. Y que nos pueda ir guiando. No lo sé. Ya veremos. Seguimos tú y yo dándole caña. Ya veremos qué hacemos. Lo dicho, gente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Alfa, corto y cierro. Chao, hayabusa. Hasta luego.